¿Cómo se convierte en una herramienta para transmitirnos grandes enseñanzas? ¿Cómo se convierte en una herramienta para transmitirnos grandes enseñanzas? ¿Cómo se convierte en una herramienta para transmitirnos grandes enseñanzas? Los caballos necesitan un liderazgo, siempre. Los caballos necesitan un liderazgo. Si no lo encuentran en quien está al lado, ¿qué hacen? Lideran, lideran. Miren que ellos se transfieren el liderazgo muy sencillamente. Pero cuando ellos entienden que me están liderando, pues simplemente se dejan y no tienen problema. Lecciones que nos enseñan los caballos para el mundo de los negocios, para el mundo empresarial. La primera es del liderazgo. Nos enseñan que el liderazgo actual no es autoritario. El liderazgo nace de cada persona, cada quien se hace responsable por su proceso. Cuando cada quien es dueño de su proceso dentro del equipo, los líderes no tienen que estar vigilando ni controlando tanto. El equipo fluye, los resultados se ven y cada quien se hace entonces responsable por los resultados que obtiene. La segunda enseñanza tiene que ver con la fidelización. Nos enseñan que no hay que presionar a nadie para hacer un negocio. Cuando yo presiono al cliente para que se quede conmigo, para que me compre, lo más probable es que él se vaya. El cliente va a buscar estar donde se sienta cómodo, donde lo atiendan bien, donde haya una emoción que le permita estar. Cuando yo permito esas cosas, el cliente puede quedarse conmigo. Solamente permito que se quede conmigo, pero es muy probable que busque estar al lado mío simplemente porque no lo estoy atacando para que me consuma. De los caballos también aprendemos el papel tan importante de la empatía. Comprendo, pero no me involucro. Comprendo las necesidades de mis clientes, comprendo las necesidades de mis empleados, pero no me engancho en los problemas. Ayudo a buscar la solución, soy parte de la solución, pero no me engancho en sus propios problemas. Esto me permite entonces verlos desde afuera, proponer nuevas soluciones y permitir igualmente que las cosas sucedan sin que sea responsabilidad mía la solución de otro. Estos animales nos enseñan también sobre el trabajo en equipo, la importancia de los roles. Para el caballo es muy importante la pertenencia a una manada, a un grupo, y dentro de ese grupo hay roles. Cada quien ocupa un espacio y ocupa un rol en determinado momento de la manada. Nos enseña esto entonces que el rol que yo estoy ocupando dentro de la manada que yo ocupo, dentro del grupo que pertenezco, debe acomodarse a lo que yo le puedo dar a ese grupo, no debe ser impuesto. El liderazgo igualmente es cedible y es traspasable, pero no es impuesto en ningún momento. La manada entonces de esta manera me enseña a pertenecer a un grupo, ocupando el lugar que me corresponde, siendo yo, estando yo cómodo con ese lugar que estoy ocupando. Interactuando con los caballos también entiendo la importancia del respeto, sé hasta dónde llegar y sé hasta dónde te dejo llegar. Cuando yo conozco mis límites y conozco las personas que interactúan conmigo, se genera una relación de respeto. Puedo imponer límites desde un lugar que me permita que esa persona vuelva a estar conmigo, que ese cliente regrese, que ese empleado se quede conmigo, sin herirlo. Y a la vez acepto que esa persona entre y me aceptan entrar en su espacio siempre y cuando sea de entre los dos, que sea una negociación. El caballo ejerce el respeto en todo momento porque ellos necesitan espacio personal muy amplio para poder convivir en la manada. Esto es muy importante dentro de un equipo de trabajo. Y otra gran enseñanza tiene que ver con la justicia. No te señalo, no te hago juicios. Los caballos no mienten, los caballos no señalan, los caballos no moralizan ni entre ellos ni a las personas que estamos interactuando con ellos. Se comportan como adultos. Cuando yo me comporto como un adulto, entonces no necesito señalar a nadie las responsabilidades y los resultados. Yo me hago cargo de mis propios resultados, de mis propias acciones y soy justo con el resto, pero a la vez soy justo conmigo mismo. No me doy látigo, no me castigo yo mismo por mis resultados, asumo lo que pasó, aprendo de ellos y sigo adelante para buscar un mejor resultado la próxima vez. Y vemos que este tema del coaching con caballos está tomando tanta fuerza que ya hay instituciones que están haciendo certificaciones y talleres para promoverlo como una herramienta de potenciación de valores en el mundo empresarial. Bueno, esta experiencia es supremamente novedosa, el neurocoaching facilitado con caballos, el cual nos posibilita de que podamos hacer acompañamiento en coaching utilizando metáforas muy poderosas con los caballos. Esto se utiliza a nivel mundial, nosotros lo estamos haciendo en España, en Argentina, desde el Neuroscience and Coaching Institute ya estamos haciendo como todo eso que tiene que ver con el coaching facilitado con caballos y hoy especialmente lo estamos haciendo acá, iniciando fuertemente en Colombia. ¿Cuál es la idea? Hacer talleres que vamos entrando a este mundo del coaching con caballos para que más adelante puedan certificarse. Es invitarlos también a que más adelante los que sientan como coaches, que pueden utilizar esta bella experiencia de tener los caballos como vínculo para tener espejo de emociones puedan tenerlo. Entonces, esa es la invitación que tenemos para ustedes y disfrutarlo.